Yo quiero ser tu sierva, yo quiero servirte, yo quiero comer y verte, trata conmigo la noche en silencio, sigue limpiándome, sigue trabajando en mi vida, yo creo que se te deviene en el nombre de Jesús. Levanten su mano papá, usted cree que Dios lo va a hacer ahora mismo, usted no cree que Dios lo va a hacer verdad, usted le molestan los ojos verdad mi papá, usted no puede dormir casi, yo siento fuego en mis ojos, este hombre va a ser sano y va a testificar aquí de que Dios, no el varón, para que no se equivoque en serio la gloria, no, Dios, que es toda la gloria.